Vuelve la Navidad y ya están aquí sus fans. Con su moda navideña, con sus calcetinitos a juego, con su afición por los regalos y ese espíritu navideño todo el día. Sale ya con la pandereta, ¿no? Fans de la Navidad, a todos vosotros, gracias, porque siempre traéis reina. Gracias.